¿Qué es la Feria del Libro? Son cientos de personas que están trabajando en esta Feria del Libro. Aproximadamente hay más de 25 stands. Algunos son de librerías, otros son de hacedores literarios, de escritores, de gente que se vincula con el armado incluso y encuadernado de los libros. Uno puede encontrarse básicamente de todo en esta Feria, que va creciendo año a año, como decía Diego. Está muy bueno el potenciar la Feria, esta Feria tradicional y que tiene su identidad aquí en San Rafael con la Feria del Libro Provincial organizada por la Secretaría de Cultura y trabajando en conjunto con el municipio nos parece que es una idea impecable, porque es la forma de que sea posible el acceso a la cultura, a distintos sectores que quizás no se encuentran tan fácilmente con el objeto papel que es el libro. Y bueno, eso hace que ese objeto que parecía perdido, que hoy estaría opacado por lo que son las pantallas o los medios informáticos, siga teniendo ese valor. Va a estar Mariana Komiseroff, una escritora de Buenos Aires, también presentando libros, dictando talleres. Ahí también, como decía Diego, así como va a estar Luisa Calcumil en el Espacio Inca, en la Casa en el Aire también van a haber actividades vinculadas a la Feria del Libro en estos días. Y bueno, y por otro lado, cada gran artista que viene de afuera va a tener su soporte con artistas sanrafalinos. Son los mismos autores quienes están dentro de los propios stand, o paseando por la feria, o generando alguna actividad como una presentación, una disertación, un taller. Así que claramente es el encuentro entre el público y el artista. Y que es lo que tenemos que potenciar desde el Estado, desde nuestro lugar. Una muestra que crece permanentemente. Nosotros hacía mucho tiempo que veníamos apoyando esta muestra. Y bueno, después el gobierno de la provincia nos dio el apoyo para que se fuera fortaleciendo. Así que quiero agradecer a las dos direcciones de cultura, tanto a la municipal como a la provincial. y que también nos permite mostrarle a la gente que la cultura une a los pueblos y nos permite presentarnos como Estado. Articulando medidas en conjunto, potenciando los recursos, estando cerca de la gente y sobre todo mostrando todo lo que somos capaces de hacer. Tenemos realmente escritores de una talla que han llegado a trascender a nivel nacional. San Rafael, no solo transmitiendo nuestras costumbres, nuestra historia, todo lo que es nuestro folclore, sino que San Rafael también es tierra de inspiración. Porque muchos de los poetas se han inspirado en las bellezas y en todo lo que somos los sanrafalinos.